¡Gocú! 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 ¡Hola! ¡Soy Gocú! ¡Gocú! 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 Siempre sucede Hola a todos guapos y guapos Hoy estoy aquí con el guapo Dan Y Goku El nuevo Dios Y hoy vamos a hablar acerca del capítulo 718 Con nuestro gran invitado Goku Cabe escuchar que le dieron un permisito En el torneo, dieron una Pausa breve para que pudiera venir Hasta acá a conversar con nosotros Ya que tenemos el IP del capítulo Vamos a debatir aquí y a sacar análisis Acerca de lo que posiblemente pueda pasar Más adelante Cuéntanos Bueno en realidad estoy aquí Porque pedí permiso Me estaba cagando Entonces me dieron el break para ir al baño ¿Fuiste? Bueno si, fui allá a la casa del Maestro Roche y por eso Estamos por aquí hoy ¿Qué opinas del torneo? ¿Cómo va todo? Cuéntanos ¿Qué opinas? El torneo El torneo está fuerte Y ahora con eso que pasó el fin de semana Que eliminaron esos universos Y toda la cuestión esa La huevonad del amor Para los universos Bueno Me da lástima con ellos La gordita Son muy ladillas Era mi personaje favorito La gordita Briand te amo Y más o menos también te dio tiempo De comprar esas galletas en Goku Tan reflejo de la mujer Si me la dieron por ahí Comparte con nosotros Gracias Goku Eres el mejor Y la mía No, ya le di a él Pero es la mía Ya le di a él Empiezo a dominar la doctrina egoísta Y la doctrina egoísta Y la doctrina egoísta Y la doctrina egoísta Pero es que gane Goku Toma Daniel Te quiero Gracias Yo no tengo la doctrina egoísta En el Saiyajin Llego yo Ajá Entonces que personaje Notas que Aparte de ti como protagonista Puede ayudar a A desenvolver esta trama del torneo En todo eso Yo digo que Jiren tiene Un punto fuerte en el torneo Ajá el rejera Hasta ahora es el nemesis total Y el que me dio la palacera Que me dio hace unos pitrogatas Pero También pienso que ese torneo no va a terminar Y cuál es tu teoría A ver Sabotaje Hay una teoría combinativa entre esos años Su cara no es normal Cada vez que eliminan un universo Eso es bastante cierto Le quedemos a Si van a revelar los ángeles Contra el océano Posiblemente Y pienso que El ángel del universo 10 Es el que más Está en la compilación Porque tenían muchos capítulos Que no nos enfocaban Hasta este que acaba de pasar Nos volvieron a enfocar solo ahí Sentadito con las risitas Y a ver Vegeta Freezer Esos personajes Que como que No le han dado El protagonismo Todavía de Vegeta Apenas Terminado este capítulo Tuvo su toquecito Como que Esperen otro capítulo Que me voy a destacar Vegeta está sentido Porque le eliminaron los discípulos Eso sí Eso sí Fue el universo que más pegó Claro Que todo por champa Porque más pegó Porque más pegó Claro Y Y Freezer Yo noto que está pillando todo Está Algo tiene entre manos Freezer no está haciendo nada Nada Lo que está pillando Mámense todos Cáncense Luchan Ahí van bien Y sigan así Para atacar él después Pero mi pregunta concreta es ¿Tú crees que alguien además de ti Puede alcanzar la doctrina vuestra? En ese cobre En ese cobre En ese cobre Alguien que lo pueda alcanzar Podría ser hasta el mismo Freezer Mmm Que es el que está observando Todo ese tipo de técnicas Y analizando Mmm Esto se hace así Esto no Ese es un personaje muy Pero muy calculador Y Vegeta Y Vegeta ya lo intentó una vez Hacer lo de la doctrina Y Vegeta no le salió muy bien Salió un poco ansiado Pero Pero tenés que tener en cuenta Que a Vegeta Después esta transformarse Siempre Siempre Un personaje que Que tarda Primero Goku la muestra Y después Vegeta la aprende No pero por qué O sea Entonces cuál fue el hecho De volver los protagonistas Cop protagonistas Con Goku Él la va a aprender Él la va a aprender Más adelante Vegeta es bueno Pero mientras yo está aquí Siempre va a ser el segundo A RONTO RONTO BUERCA Oye Bien 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 Miguel Te amamos Patacón A ver Qué otra cosa Nos puedes hablar Dímelo Pensaban que a Piccolo Lo iban a eliminar Si En este capítulo Pensaban que iban a eliminar A Piccolo y a Gohan Después dije solamente Piccolo Ya Es que son Namekianos Yo los vi tan sospechosos Están las últimas esperanzas Dijeron Se van a echar a Piccolo Y Piccolo va a salir picado A aprender la técnica nueva Vamos a crear hipótesis O apuestas De lo que va a suceder En los próximos episodios Vale Este Para mí O sea Vamos a comenzar como que por Por el orden En que van a eliminar A los del universo 7 Yo creo que serían Piccolo Gohan Los androides Y de ahí Yo opto por esos 4 En ese orden Después que los eliminen En ese orden Tú que orden le darías Yo en lo personal Pienso que van a quedar Los 3 sagallines De último Van a eliminar primero a Piccolo Los androides Y van a quedar los Los 3 sagallines Para final Para demostrar su talento Ultimate Los 3 últimos Que quedan del universo de Jiren Van a pelear contra los 3 Contra Gohan Suena interesante la teoría Suena interesante la teoría Va a ser un 3 para 3 Bien bien Y Freezer observando Pidiendo la zona Parezco hacer el desmadre El sol Pero obviado a Freezer Freezer está observando Y observando Y él va a sacar algo En los últimos El torneo Si es que el torneo termina Como dije Cuando empezamos a hablar Si es que el torneo termina Y es que termina Bien Para mí Fue ese que termine Y el deseo Quizás sea revivir los universos Es lo más obvio Si el torneo termina Si el torneo termina Para mí Van a pedir que regalen los universos Porque hay muchos personajes Que se ganaron el cariño de todos Ya ya Por lo menos Hick 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 es tremendo personaje Para dejarlos morir así Como así Champa Claro No pueden Es el ticket de Champa Y B tiene que seguir en la serie Si tiene que seguir de una manera u otra Y a ver Tu talk O sea La seguidilla de eliminación De tu universo ¿Cuál sería? A quien sería el siguiente que eliminaría? Si no es Piccolo es 18 Piccolo es 18 La herida Ya dio lo que tenía que dar Ya ayudaron lo suficiente Tienen que eliminarlo Ah Otra pregunta Goku ¿No te parece muy absurdo De que 18 Le haya ganado a la gorda Si ya habías peleado con Vegeta O sea In Blue Contigo Estaba al mismo nivel que nosotros Y o sea ¿Y por qué ahora la ha ganado 18? O sea Yo sé que La gordita ya estaba cansada O algo Pero no es excusa O sea Esa es un poder bestial que no habíamos trabado No No Como que el poder de sacrificio Que siempre puede sacrificio Es el más fuerte de todos Entonces yo no le veo Claro La de Ronda de Briand con 18 Es tan absurda Como que 17 Tiene el mismo nivel que un Super Saiyajin Cuando él vivía en el campo ¿Qué pasa? Él vivía en el campo Esos animales llegaban que Super Saiyajin Blue No entiendo Las ardillas con el pelo azul No sé Las ardillas con el pelo azul Y... Más o menos No sé Están manejando el Haki ahora ¿Será que Rayleigh estaba en esa isla? Puede ser Con los animales Claro Con los animales Por eso es que ahora Eso a mí No me gustó No me gustó ¿Qué pasa con esos androides? Yo sé que ellos tienen energía limitada Y todo eso Pero es abuso O sea Energía es una cosa Y ser poderoso es otra ¡La estás cagando Akira! ¡La estás cagando! Mira ¿Qué te pasa Akira? A ver entonces Ya habla Goku Háblate Como conclusión Goku O sea ¿Qué nos puede decir? A ver ¿Qué mensaje le tienes A todo ese pueblo Que te sigue Desde que estabas así Chiquitico Que tenías colitas Oye ¿Qué es eso esa colita? Te la arrancaron Y la tiraron encima Eso se perdieron Se perdieron Yo quería que te vean Esa colita Puedes hacer otra cosa No sé Mil Mil está necesitada En su casa El mensaje en fin El mensaje es que sigan viendo los episodios